La audiencia pública sobre el fondo de los litigios marítimos entre Colombia y Nicaragua comenzará el 20 de septiembre, así lo anunció la Corte Internacional de Justicia. En el 2013, Nicaragua recurrió a la CIJ, el máximo órgano judicial de la ONU, asegurando que Colombia violaba sus derechos en vastas exenciones marítimas nicaragüenses. Los dos países latinoamericanos tienen una frontera marítima que es fuente de tensiones desde hace casi un siglo. En un dictamen del 19 de noviembre de 2012, la CIJ había establecido nuevos límites marítimos entre Nicaragua y Colombia, atribuyendo a Managua decenas de miles de kilómetros cuadrados que antes estaban bajo el control de Bogotá. Pero la Corte Internacional de Justicia reconoció la soberanía de Colombia sobre islas e islotes del Caribe reivindicados por Nicaragua. Algunos de ellos han quedado enclavados en medio de las nuevas aguas territoriales de Nicaragua. La decisión de 2012 fue traumática para Colombia, que dice temer por los derechos de los habitantes de esas islas y sus actividades pesqueras. Managua pedía además que los jueces que delimitasen la frontera entre los dos países más allá de las 200 mías náuticas de la costa nicaragüense. En 2016, la Corte, con sede en Aaya, se declaró competente para dirimir estos dos litigios marítimos entre Colombia y Nicaragua. Frente a este asunto, se refirió en las últimas horas el aspirante presidencial y excomisionado de paz Miguel Ceballos, quien señaló que hace una semana le preguntaron públicamente al presidente Iván Duque y a la vicepresidenta de canciller Marta Lucía Ramírez en qué estado estaba la defensa de Colombia frente a las demandas de Nicaragua para quedarse con el archipiélago San Andrés y llegar hasta a pocas millas de Cartagena. Hoy ya la Corte Internacional de la Haya anuncia en septiembre audiencias en contra de Colombia y aún no saben nada. Marcos Medina, Noticias 12.